Bueno, es un enorme honor para mí que esta cuarta, este cuarto plenario que funge, parece como un congreso, ¿no? Que reúne a los 20 distritos de la enorme extensión de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay gente del norte, del sureste y oeste de esta querida provincia. Bueno, agradecer especialmente a Susana, a sus desvelos, a su constancia para que agendáramos en tiempo y forma. Y bueno, enos aquí entonces reunidas, reunidos, reunides. Yo voy a hablar más o menos 40 minutos, creo que es por ahí, y esperamos las preguntas. Porque las preguntas siempre son lo más interesante que nos ocurre en la vida. En primer lugar, quiero decir que adhiero totalmente a la situación emergencial en la que se encuentran, porque no quiero hacer demagoga fútil, liviana y de ocasión, pero la condición de peritaje es fundamental para la operación fundamental de los actos de justicia. Voy a repetir, el oficio del peritaje es fundamental para que se produzcan finalmente los actos de justicia. Sin la concurrencia de las especialidades múltiples, múltiples, que significan operación de peritaje observacional y de información densa, no sería posible, no sería posible que hubiera una capacidad argumentativa final en la magistrada, el magistrado que tiene que resolver, fallar, sentenciar. Obviamente, sabemos que esto siendo tan indispensable, esta función es tan indispensable, primera y elemental razón, porque el orden de las profesiones estrictamente jurídicas que van a resultar magistradas y magistrados, no tienen obligación de saber todo el contenido de conocimiento necesario para poder discernir acerca de una circunstancia humana compleja como es una situación querellante, una situación delictiva, una situación, en fin, cualquiera de las situaciones que nos colocan frente a la justicia. A mí me gustaba decir antes un chiste que era que había tres sujetos que son decisivos en nuestras vidas, en algunas vidas más que otras dependen, obviamente, de las orientaciones religiosas o no, y era, obviamente, ser cura, ser juez, jueza y ser evaluador del CONICET, que es una forma de peritaje. La evaluación es una forma de peritaje. ¿Qué hacen ustedes? Hacen una formulación evaluadora. Están impedidos, obviamente, de hacer conclusiones que signifiquen, obviamente, la precondición necesaria para fallar en el mismo sentido en que ustedes han opinado. Pero yo no soy inocente y creo que a nadie. Cuando hay una descripción densa, hay una densidad política en esa densidad. Y me refiero a política, a la interpretación que hacemos de los hechos sociales, no a la política partidaria, por favor. Política en el sentido aristotélico, el más alejado de lo que podría ser la plausibilidad emergencial de una fuerza concreta política. Político como malla interactiva relacional humano. No podríamos subsistir como seres humanos sin otro ser humano. Es decir, sin una malla relacional. Ustedes lo saben muy bien. La condición Homo sapiens sapiens, la y el, Homo sapiens sapiens, no pueden calificar en el desarrollo sapiens sapiens sin otro sujeto humano. El aparato fonador no se desarrolla. Y estoy segura que aquí todo esto lo saben muy bien porque creo que hay un compromiso presencial de gran parte de la psicología. ¿Sí o no? Levanten la mano los psicólogos que están presentes. Ah, vieron. Qué densidad. Ahora voy a, perdón por la digresión, voy a preguntar cuántos trabajadores sociales están. Ah, bueno. Ganaron la interna, pero bueno. Este, y si pudieran decir al azar, ¿qué otras profesiones están acá presentes? Educación también. Educación, ¿qué más? Médicos, médicas, médiques. Psiquiatras. Ah, psiquiatras, bueno, forman parte de la medicina. Bioquímica. Hay algo así, tan extraño como informático. Ah, bueno, eso sí que es un destello, ¿ven? No, no, no. Últimamente me hizo gracia porque estuve recorriendo el andarivel lexical, en fin, a propósito de, en fin, venir un poco más preparada. Y me doy cuenta que lo informático todavía carece de un cierto reconocimiento en las presuntas categorías profesionales. Porque son, a ver, es absurdo. Toda categoría profesional puede ser oficiante de un peritaje. Sobre todo por la complejidad de nuestra vida. Se ha puesto demasiado complejo el mundo. Tenemos circunstancias que hace 20 años atrás no teníamos. Redes. Redes. Tenemos algo que sí existía, ¿no? Y es la habilidad del hackeo. Pero una habilidad del hackeo que llega a unas circunstancias así que antes no ocurrían, ¿no? Entonces hay una complejidad dentro de lo complejo, cada vez mayor. La inteligencia artificial que se mete en la vida. La inteligencia artificial, exactamente. Que ahora ustedes saben que Europa está procediendo seriamente a poner el control a todo eso. Yo creo que sí, que necesitamos. Pero es harina de otro costal. Pero sí, sí, necesitamos peritaje para ver en qué medida se está tornando una seria avería a nuestra integridad. Tanto la inteligencia como ciertas formas que hay, por supuesto, de control remoto de nuestras vidas. Pero vamos a las cosas. Déjenme decirles que suscribo el estado de emergencial porque se comprende perfectamente que siendo tan compleja las circunstancias del presente, siendo tan complejas y ahora sí voy directo al tópico que va a ser central en el resto de la charla, la perspectiva de género. Siendo tan complejo eso que decimos perspectiva de género, es una complejidad que derrama en muy diferentes dimensiones, en todas las dimensiones humanas. Abajo de cualquier vinculación que tenemos hay relaciones de género. Es la protovinculación humana. También es la protovinculación en un sentido que destella gravemente en la primera condición de posibilidad de la servidumbre. El patriarcado que se inventó hace alrededor de 7.000, 8.000 años. Y a mí siempre me gusta insistir con esto y quiero que efectivamente ustedes, que son el ariete fundamental de los actos de justicia, para que no sean injustos, pongan en sus cabezas que el patriarcado es un sistema sublimemente, a veces opaco, pero que está instalado en nuestro orden subjetivo. Hay que sacudir el orden subjetivo para darnos cuenta de la maraña transhistórica que es el patriarcado, que se inventó hace 7.000 años. La condición homo sapiens sapiens tiene alrededor de 30.000 años. La condición hominídea tiene alrededor de, lo dijo hace poco tiempo un famoso cientista que lo llamó la atención, creo que fue en Nature on Science, ya no me acuerdo, 2017, se publicó un texto impresionante que decía exactamente, le faltaba día, hora y minuto, hace 350.000 años que existe la forma prominídea acá, en este planeta. Fórmula hominídea, no quiere decir inicios de homo sapiens, que concurren con otras formas hominídeas, y todavía es muy difícil saber por qué, pero probablemente por muchos golpes de suerte, como decía Darwin en la evolución de las especies, Darwin no dijo que somos mejores porque ya estábamos en el camino de ser mejores. Fue una feliz casualidad. Fue una feliz casualidad que nos constituyéramos, o uno infeliz, vaya a saber, piensen ustedes en la cantidad de otros elementos hominídeos que quedaron en el camino. Y fue una casualidad, nunca Darwin hizo determinante el camino evolutivo. No estaba escrito el camino evolutivo. Es una enorme sinuosidad, golpes de suerte, muchísimos golpes de casualidad. La azarificación podría ser el método que usó Darwin para finalmente describir, con Wallace, saben que son las dos figuras que describen la evolución. Evolución que continúa. Bueno, es notable, perdónenme esta regresión, pero es para indicar que efectivamente no siempre fuimos homo sapiens sapiens, que hay un camino evolutivo largo detrás. Fíjense, si nuestro amigo, el investigador Palio, dice 350.000 años de existencia hominídea, con obviamente un imperativo final de dominio de homo sapiens sapiens, que conseguimos posición erecta, bípeda, etcétera, etcétera. Y sobre todo, las lesicólegues aquí presentes saben muy bien el significado del pulgar en oposición en nuestras vidas. Porque los primatas tienen esto cerrado. En cambio, y los otros hominídeos también tenían esto cerrado. Esto se consigue, y acá es lo que quiero decirles, ¿Quiénes fueron los primeros individuos de la especie que va a transformarse en homo sapiens sapiens? ¿Qué sexo tienen? ¿Qué sexualidad atribuir a la extraordinaria circunstancia de haber puesto en oposición el pulgar? Sería ridículo atribuirlo a los varones, ¿no es verdad? Sería ridículo atribuirlo solo a las mujeres. ¿A qué sexo atribuir el inicio de la vida sedentaria, no nomádica, abandonar lo nomádico, que es una de las formas ya superiores en la vida homo sapiens sapiens? ¿A quién atribuir? Ustedes saben que cuando esto se da en el sistema educativo se habla del homo sapiens. El homo sapiens. Eso ya indica una jerarquía incuestionable respecto de un segmento social con una gran capacidad innovadora que distella hasta en estos sentidos. Vamos a dejar los árboles y vamos de un lado para el otro y nos vamos a convertir en gente sedentaria. Es intolerable la idea de que haya sido el sexo masculino el que inventó la vida sedentaria. De la misma manera que es absolutamente insoportable desde la logicidicidad elemental que hayan sido las mujeres. Aunque a veces una se pregunta, ¿no habrán sido ellas? Disculpenme los varones. ¿No habrán sido ellas las que dijeron es mucho más cómodo quedar en un lugar que andar de un lado para el otro? Bueno, todo esto, y ahí viene algo que sí les quiero decir, significa que nuestra identidad como homo sapiens sapiens ha significado un camino, obviamente 30.000 años, 40.000 años, en donde no había el menor registro de inferencia sexo genérica en las actividades. Y hubiera sido una torpeza y una estupidez brutal de nuestros grupos antecesores. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si hubiera habido un ordenamiento? Muchachas, ustedes se quedan acá en la choza y nosotros salimos a buscar la comida. Hubieron muertos todos porque había que sobrevivir a como diera. Era imposible relegar de la posibilidad de buscar nutrición, buscar alternativas para comer de un grupo masculino. O sea que está llena hoy día, felizmente, la información historiográfica respecto de la enorme igualdad que había respecto de algo tan elemental como sobrevivir. De hecho, las mujeres vivían hasta el Neolítico Superior, momento clave de nuestra evolución, Neolítico Superior, momento clave de nuestra evolución, voy a insistir en esto. Las excavaciones que tenemos hasta hoy indican, las más antiguas, que la vida humana tenía una expectativa limitadísima de vida. 28 años las mujeres, 31 años los varones. Capacidad procreativa, impactante, 20 hijos o más. Periodo intergenésico, casi ninguno se seguía. Y se, en el periodo nomádico, se iba con toda la prole. Ahora, mortalidad infantil extraordinaria. Más del 80%. De modo que en las condiciones de sobrevivencia era imposible segmentar lo humano en yo me ocupo de esto y vos de lo otro. es absurdo. Ahora, en el Neolítico Superior ocurre una serie de transformaciones impactantes, lentas, pero de gran impacto. Sobre todo con el mayor uso de utilería, con el labrado de piedra, etcétera, etcétera. Con una arquitectura mejor, arquitectura, hábitat mejor, con unas formas más complejas, societales, con una armazón, todo encomillado, institucional, con la compleja relación clánica, interclánica y relaciones interclánicas más fuertes. Y se inventa algo. Seguramente por el grado de, obviamente, de concupiscencia, la imposibilidad, obviamente, cada clán no hay, estamos ahí en los albores, creo que para la psicología esto es fundamental. Yo creo que nos taladra a los psicólogos y en general a la condición humana. Cuando se inventó el dispositivo que efectivamente nos separa de todas las otras especies, el único dispositivo que nos separa de todas las otras especies es, es, ¿qué es? El orden simbólico. Ninguna otra especie tiene una vocecita interna que le dice hace esto, hace lo otro, tru, 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 que es inconsciente, como saben los psicólogos, más del 90%. Somos apenas, no sé, un 10% tenemos conciencia del mandato del orden simbólico. Está cruzado, el orden simbólico está cruzado con algo muy, muy fundamental. Muy fundamental en el camino específico, el de la especie. La prohibición del incesto. Es un principio vertebral en la organización promedio planetaria. Obviamente, tiene muchísimo que ver con muchísimas cuestiones que no vamos a tratar. Yo voy a traer la condición, entonces, que aparece, es muy probable, yo me acuerdo una preciosa interrogación que le hicieron a Levi-Strauss, el famoso, nuestro famoso antropólogo, filósofo, a Levi-Strauss. A Levi-Strauss una vez le preguntó Didier Gribon que le hacía un libro que es maravilloso, ¿no? Sobre él, son preguntas y respuestas de enorme elaboración, precioso, seguramente lo han leído, no sé si lo han leído. Y él con una, yo diría, con una tasa de razonabilidad y sobre todo de autenticidad, de enorme autenticidad, como gran maestra. Eribold le pregunta, ¿cuándo apareció el orden simbólico? Y Levi-Strauss dijo con una simpleza, el Strauss digo, ¿qué sé yo? Está todo dicho. Creo que todavía es ¿qué sé yo? Pero es un momento de significación total, ya lo sabe. Y evidentemente creo que hay una invención del orden simbólico, sin quererla, que tiene que ver con evitar obviamente las guerras intestinas interclánicas tan mezcladas de una situación consanguínea que significaba hasta ese momento, hasta el neolítico superior, significó que la existencia se ve en el mapa general, lo contó Morgan, famoso Morgan, que tanto usó Engels para su famoso libro, una indicación clara sobre cómo había surgido el patriarcado según la hipótesis de Engels, El nacimiento de la familia, la propiedad privada y el Estado. Libro notable que le llevó muchos años y que justamente ha sido la clave para que las feministas hoy usemos sus hipótesis del lado del revés. Entonces, yo no me quiero perder con esto, pero es probable que las organizaciones clánicas decidieran guerrear menos, extinguirse menos, sortear menos y además terminar, porque ahí comienza la terminación, del hilo conductor de la identidad humana al grupo productor de la identidad humana, la matrilinealidad confundida con matriarcado. No lo confundan por favor, matrilinealidad quiere solo decir que la madre es empíricamente comprobable, mas el padre no un tanto. Es una ternura particular que tengo con el patriarcado, discúlpenme. ¿Saben por qué? Porque puede ser, todavía no ha sido explorado, eso lo digo un poco en broma, pero algún día de estos me dedico a eso. ¿Por qué el patriarcado se empeñó tan ferreamente en el sujetamiento de las mujeres y de las otredades y demás, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que fue en alguna medida, lo voy a decir todo encomillado, por ahí esto se traduce y va a decir miren lo que dice Dora Barrancos y me asustaría ser nada menos que la autora de esta hipótesis tenebrosa, que es que el patriarcado se tomó venganza por la imposibilidad del reconocimiento de la paternidad. Pero la verdad es que los caballeros saben muy bien que la ceguera respecto de esto fue grande hasta hace ¿cuánto? poquito tiempo atrás gracias al ADN por eso los peritos de ADN son los peritajes de ADN son fundamentales son fundamentales se tornó se tornó fundamental si hay una revolución dentro de las capacidades identificatorias es la de la biología molecular aclaro algo por las dudas una de las descubridores de la doble hélice del ADN ¿saben quién es? es una mujer Rosalind Franklin gran cristalógrafo una figura importantísima hija de un banquero de origen judío banquero inglés que no quería pero para nada saber que su hija se iba a tornar científica pero le hicieron la vida imposible hasta ahí no más Rosalind se salió con la suya se tornó una gran gran especialista y es la protodiscubridora la famosa figura 41 vean por internet de Rosalind Franklin sus compañeros le virlaron ella trabajó exponiéndose a los rayos X al punto de que contrajo cáncer y murió con 35 años no me acuerdo cuando los muchachos recibieron en el 53 el premio Nobel porque era la primera imagínense estamos en el 53 primera comunicación las primeras comunicaciones sobre estos hallazgos extraordinarios de la biología molecular la doble y la posibilidad de hacer identidades respecto de fue en 1953 lo recibieron tres muchachos y ni se acordaron de Rosalind Franklin así es la vida que raro es una es rarísimo tenés mucha razón es muy raro bueno en fin me fui lejos pero ahora estamos muy cerca quiero decir que esa incapacidad ahora para decir un libro que espero poder leerlo de una colega norteamericana que está haciendo unos trabajos preciosos sobre justamente la nebulosa de la paternidad sí había análisis de sangre que daban relativamente pero era bolufas eso no era científico podía ser o no y ha aparecido su libro así que tiene muchos casos de Argentina muy interesantes y voy a voy a recordar uno ya que estamos pues yo tengo siempre un plan A y después me voy al plan K entonces pero creo que mucho más divertido el otro plan que el que tengo previsto miren lo que ocurría contado por por esta autora norteamericana hacia el año 20 hubo un pleito grande respecto de la identificación de paternidad de un señor importante comerciante de Buenos Aires importante digo no era buge de ninguna manera era un señor pequeño burgués con muchos recursos que no se había casado legalmente con una persona con la que tuvo tres hijos cuando muere el señor la familia como suele ocurrir saben que las sagradas familias las sagradas familias ustedes porque después la última parte lo voy a educar a las sagradas familias del código civil con la que ustedes se ven a menudo entonces ¿qué ocurrió? bueno el juez con buen tino hizo ¿qué? obviamente testimonio uno testimonio dos testimonian tres niños una niña y dos niños y lo llamó de perito aleman nisch perito de gabarito aleman nisch fue una de las figuras más destacadas de la protociencia argentina de la primera parte científica argentina de origen austríaco se instaló no sé exactamente estuvo vinculado a la plata su mujer Gilenius fue extraordinaria cooperativa tampoco se acuerda nadie de ella pero él era un recolector obviamente palio de huesos tenía una gran colección y como era un estudioso en este campo el juez le pide a aleman nisch es apesido compuesto aleman nisch el peritaje acerca de la paternidad vale la pena es la antítesis del trabajo digamos yo creo que de la percepción de ustedes porque le man nisch incitado desde luego por un principio ideológico hace todo el análisis fisiotípico de los niños y los describe si el señor era de tipo ario blanco los niños tenían que tener una heredad en ese sentido pero le encuentra que eran mastrigueños que tal vez uno era de piel mucho más clara que la niña porque la madre de los niños era trieña no era área pura y y ahí se manda con un enorme examen de páginas y páginas desestimando la paternidad supuesta del rico señor comercial dándole la razón a la familia que no quería que los herederos de esa fortuna fueran los niños pero el juez notablemente ven que hay jueces que hacen a veces las cosas bien se determinó de una manera absolutamente yo diría razonable plausible proporcionada atendió la enorme cantidad de testimonios el vecino que había visto el nacimiento la vecina que había visto los embarazos sucesivos de la señora el hecho de que tuviera una larga convivencia etcétera etcétera una que había asistido al parto y que el señor estaba presente más o menos así debe haber sido por lo que nos comenta de modo que contra el peritaje de Lehmann Nyscher decidió que el señor comerciante era el padre de esas niñeces colorín colorado esta parte pero evidentemente ahí quiero engarzar esto con el supuesto fundamental primero no somos tablas razas ningún perito perita es una tabla raza de ninguna manera primero tiene una formación humana determinada una inscripción tiene un acierto ideológico político político insisto no partidario político de cosmovisión política puede ser partidario también como no pero quiero decir lo político no la política luego tenemos una formación la formación que tenemos en grado está tan distante de la perspectiva de género tan completamente que la perspectiva de género ahora hay cambios pero en general se da a las profesiones jurídicas muchísimo más todavía después que se terminó grado aparece como especialidad en las especialidades en los posgrados en las maestrías en los doctorados así hay una gran cantidad de seminarios que tienen que ver con género al derecho al revés mujeres varones masculinidades etcétera la vastedad de tópicos que se ha encendido hoy en nuestras universidades en los grupos académicos en la vida social entonces pero no es la formación de grado por lo tanto cuando llegamos a contraformarnos en peritas y en peritos ya tenemos una tremenda hay que hacer todo un aprendizaje por supuesto Lehmann-Nich estaba muy lejos y eso que tenía una mujer tan destacada como Julie Dilenius que era extranjera pero insisto no fue ella la reconocida científica que era su marido y evidentemente estábamos muy lejos había mucho feminismo ya en los años 20 muchos pero muchas feministas pero no feminismos alargados feminismos societales largos había guetos feministas en los años 20 en la Argentina había varias varias organizaciones feministas que venían desde el inicio del siglo yo voy a recordar solamente algunas Julieta Lanteri Elvira Rawson de Delepiani Moró Alicia Moró y una gran gran platense por adopción María Abela Ramírez que para mí es una de mis preferidas menos conocida ella pero es una de mis preferidas acá en La Plata se inició la primera publicación feminista de la Argentina 1902 la revista Nosotras feminista nada de pluma femenina son dos cosas diferentes una publicación puede tener pluma femenina pero no ser feminista esa fue la primera publicación argentina feminista nacida acá en La Plata entonces yo lo que les quiero decir es que volviendo a nuestras profesionalidades aprendemos luego y vamos aprendiendo además al calor de las sensibilidades que estamos aprehendiendo H en el medio a propósito de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad argentina el derrame popular de los sentimientos y sensibilidades feministas eso es un fenómeno extraordinario que va ocurriendo mientras va transcurriendo el nuevo siglo el feminismo nuestro de los años 80 y 90 era muy de gueto era un feminismo como decirlo iluminista en gran medida letrado era muy gracioso lo que ocurría porque nos quejábamos de la baja irradiación de la sensibilidad de sí misma pero las reuniones eran muy muy de pedrigue feminista hay una querida investigadora que llama la existencia del feministómetro a ver eso lo he visto y ha sido realmente muy muy desconsolador pero todo eso estalló eso no quiere decir que no hiciéramos cosas buenas modificamos mucho del código civil mucho del código penal yo les voy a recordar que en esos años 80 y 90 hubo modificaciones importantísimas 1985 se desfenestró por completo el concepto de adúltera criminalización del adulterio ¿pueden pueden ustedes pensar la magnitud del desquicio penalización diferencial según se fuera porque había desquicio y sobre desquicio 1985 cae y las primeras modificaciones también son la famosa caída del lo que decía el código penal respecto de los delitos contra la honestidad segunda parada que quiero hacer sobre todo porque están acá las profesiones jurídicas también que la parada esté muy copada por trabajadoras trabajadores sociales y psicólegues pero seguro que hay gente de derecho piensen ustedes en que la articulación de los sentidos de los códigos aún donde no hay códigos y hay jurisprudencia la cosa era la misma el sentido proverbial de digamos de adjudicar una valoración diferente a un tópico delictivo según se fuera mujer o se fuera varón entonces en los delitos contra la honestidad fíjense ustedes la honestidad de quién los delitos contra la honestidad los delitos que tienen que ver son los delitos típicos sexualizados de un tercero porque cuando una mujer esté es honesta no es ella el objeto mismo de la deshonestidad sino el padre el marido ese es el que se siente deshonestizado el problema de la honestidad es un problema también muy transhistórico dentro del derecho penal dígase de paso que nuestro primer derecho penal como ocurrió con los derechos penales de América Latina todos los derechos penales y de gran parte de la comunidad occidental ustedes saben que tenía un tal patrocinio patriarcal el orden jurídico del estado es patriarcal el orden jurídico el orden jurídico que lo vemos mucho en el derecho civil pero lo hemos visto poco en el derecho penal y lo veían poco nuestras primeras feministas salvo María Vela que se quejaba de la justicia penal pero no del código de la otra mujer muerta no se llamaba femicidio ni de lejos pero lo que quiero decir es que el código penal argentino el primero como ocurría con todo el mundo hacía eximientes el homicidio de la mujer por causa del honor ¿sabían ustedes? ella era adultera bueno que la matara era eximiente yo tengo un conjunto de viejos dictámenes judiciales acerca de sana sana colita de raro es impresionante eso perdura y lo mismo el padre que mataba a la hija por razones de honor dolor lo había vituperado le había faltado el honor se había acostado o la habían violado eso y la mataba era eximiente ¿puede usted creer eso? por eso cuando nos preguntan sobre la violencia digo es incontable no se puede contar no podemos decir sube la violencia porque atrás tenemos toneladas de violencias que no las hemos computado como tal y que estaban autorizadas por el Estado todo cambia con el cambio del código penal 21 22 ahí si el código penal cambia y se adomite se va esa figura siniestra y viene el instituto de la emoción violenta es un paso pero resulta que la emoción violenta fue usada a trochimochi ya saben ustedes para justificar tantos femicidios de modo que cuando las feministas conseguimos todavía en los 80 que se cambiara nada menos que la caráctula del titulado del código penal delitos contra la honestidad por lo que ustedes saben que es hoy delitos contra la integridad sexual de las personas de las mujeres de todas maneras siguen algunas imperfecciones que todavía tenemos que discutir porque ustedes saben que la violación es de reserva privada aunque asistiramos a una violación si la persona brutalmente afectada no denuncia no podemos actuar vicariamente en su nombre lo cual es todavía un problema yo creo creo que hay rémoras sí sí rémoras en nuestras también en nuestras posiciones como mujer como hay rémoras todavía del nudo de la honestidad ¿se entiende lo que quieren decir? hay rémoras del nudo de la honestidad y ahora sí quiero ir terminando y diciéndoles les he hecho esto simplemente para decir de cuán poco nos anoticiamos en nuestra formación de grado no estoy diciendo que haya alguna formación que esté mucho más adelantada ninguna de las ciencias sociales está adelantada en esta formación ninguna en psicología los problemas son mayores ¿por qué son mayores? ah por el peso del orden simbólico y la atribución de sentido al orden simbólico ¿cómo le hacemos para sacar el complejo de Edipo su enorme raigambre de orden patriarcal? ¿cómo sacamos cómo le sacamos el complejo el famoso complejo de la envidia de falo va a decir Lacan su característica vertebral es cierto que falo es falo tiene una dimensión ideográfica no compartida con el miembro masculino ma non troppo no se sustituye por la envidia de vagina ¿no? entonces yo digo que ahí hay todo un desafío que hace muchos años han emprendido a las psicólogas y algunas con un acierto extraordinario yo voy a hacer obviamente un homenaje central a Lise Irigaray especulum de una mujer me imagino recomiendo particularmente a las tres psicólogas que lean especulum de una mujer porque fue el gran disgusto además de Lise Irigaray con su confesor Lacan entonces fue una tremenda arremetida que significó que nunca más pudieran tener un buen vínculo pero hay figuras muy notables están Dio Blescher Isabel en fin las argentinas que se fue a España que han hecho una deconstrucción psicológica muy interesante ¿todo esto para qué? por supuesto la medicina es todo un capítulo aparte porque la medicina tiene todavía la desconfortable singularidad de sentirse dueño de nuestros cuerpos hace poco tiempo no hace mucho hice un trabajo a propósito de nuestra conquista el aborto respecto de por qué había tanta capacidad de objeción de conciencia en la masa médica ¿cuál es la hipótesis? que la masa médica tuviera tanta objeción de conciencia que son confesionalmente religiosos más que otro grupo más que los abogados les abogados más que los agrónomos más que los ingenieros de mina no si se les analiza la verdad si hubiera una capacidad de hoy de imaginarnos una encuesta nacional a médicas médicos sobre podrían ser tan o relativamente confesionales o relativamente teístas pero no habría una sobredimensión de la religiosidad en sus posiciones bueno yo he escrito que lo que ha determinado la objeción de conciencia en gran medida es la religión médica entonces ahí hay un comando ¿no? una suerte de la medicina tiene una una ceguera cognitiva profunda sobre la condición masculina tomen cualquier manual de clínica médica y se van a dar cuenta que el sujeto dicho enunciado que tiene averías que sufre que padece que tiene nozologías es el sujeto masculino las mujeres aparecen sí claro aparato reproductor inexorable lugar y lo cual es y ustedes saben perfectamente que hoy también lo deben saber las cuestiones están muy confundidas antes había aparentemente unas enfermedades solo de varones por ejemplo todo lo que tiene que ver con el sistema hipertensivo bueno sobre todo los trastornos de corazón etcétera las pero resulta que hoy se sabe muy bien hay ha aparecido ya una medicina generalizada hay un autor israelí muy interesante Gluckman que ha trabajado género y medicina desde mi perspectiva todavía muy biológicamente porque hay que preguntarse qué es lo que pasa con la estructura sociocultural psicosociocultural llamada varón y con la estructura sociocicocultural llamada mujer hay adiestramientos que hay adiestramientos largos hay inculcamientos largos que significan manifestaciones no zoológicas digo de enfermedad de proceso de salud y enfermedad diferenciales pero es aquí que se ha descubierto felizmente que gran parte que puede haber obviamente problemas de corazón problemas obviamente graves de corazón que las mujeres tienen otra sintomatología que no tiene nada que ver con la de los varones inclusive pruebas hay pruebas que no se pueden hacer con mujeres porque no dan nada son no recomendables ciertas pruebas cardiológicas porque no van a dar en nada a los varones un ataque cardíaco se les manifiesta con dolor en el pecho dolor en el brazo dolor a veces en nuca a las mujeres a veces les doy los pies es impresión lo digo así es un poco pero y esto también a modificar dicho esto ustedes dirán más que cosa con la situación pericial como ustedes pueden imaginar todo esto tiene que ver con la condición pericial si no agudizan las no agudizan las sensibilidades yo creo muchísimo en que la el tamaño de nuestra transformación tiene mucho que ver con lo sensible en los seres humanos hay que modificar primero el aparato de la sensibilidad para que esto que parece que está en la cabeza la mente no está solo en la cabeza la mente es una irradiación se ponga a tono con lo sensible porque una piensa en cómo modificó sus ideas cómo modificó su punto de vista cómo modificó el modo en que veía las cosas yo me otorgué feminista grande debo haber sido siempre una haber constituido una prefiguración feminista pero no no era no era no lo era tenía enormes sensibilidades de justicias básicas pero me parecía que había una justicia anterior que había que hacer que era la justicia social y luego podría venir por añadidura es que no viene por añadidura porque la injusticia básica es una injusticia de género las mujeres pobres son más pobres que los varones pobres porque están a merced inclusive de las circunstancias de violencia que se ejercen contra ellas no me canso de decir ahora que el protagonismo central que ha tenido la desigualdad humana comienza con relaciones de género y sobre esa vienen a tono todas las otras desigualdades desde luego entre una mujer pobre y gente como nosotras en general hay diferencias muy grandes hay un hilo que sin embargo nos reúne tenemos menos oportunidades todas pero ellas tienen todavía menos oportunidades esto es elemental yo creo que no hay ningún feminismo progresivo que hay muchas fórmulas de feminismo hoy día teoréticas no ignora la interseccionalidad fundamental de clase y etnia si sos pobre sos una mujer pobre si sos negra o marrón si sos de pueblo originario oh tenés un combustible tremendo para la discriminación olímpica de la justicia porque vamos a hablar de la justicia la justicia está toda sazonada por valores patriarcales lo disruptivo es cuando encontramos a una magistrada a un magistrado que finalmente finalmente absorbe lo que es un mandato del estado con la ley Micaela tenemos un mandato del estado el estado decidió con la ley Micaela erradicar al patriarcado a ver si lo entendemos eso es lo que dice la ley Micaela erradicar las formas patriarcales y las formas patriarcales hay que erradicarlas no solo de los varones de las mujeres porque el tipo de colonización que han conseguido los valores patriarcales es de tan orden que hay mucha mujer que no se da cuenta que es patriarcal que comulga con los valores patriarcales que piensa que eso viene desde siempre viene desde dos hay algo que hay que desarticular vivamente y que ustedes pueden hacerlo la condición patriarcal no viene ni de Dios ni de la naturaleza la naturaleza no tiene nada que ver con el sistema patriarcal la debilidad llamada la debilidad congénita en la mujer es debilidad de donde invitaríamos solamente una jornada de trabajo a un querido compañero para levantar dos chicos uno de 10 kilos otro de 12 y verselas con todo el mare magnum de la reproducción cotidiana ustedes saben que si hubiera una huelga indefinida por tiempo indeterminado de las llamadas amas de casa el mundo se para el mundo de las amas de casa es un mundo de laboreo intenso tremendo por eso necesitamos que haya ya ley de cuidados tenemos que apoyar la ley de cuidados para ir terminando ustedes tienen un compromiso impresionante aunque no sea vinculante lo que van a contar miren no es necesario siquiera de pasarse de la raya y dar idea tan frontal del partido del punto de vista que están tomando basta una buena descripción densa describan densamente lo que ocurre no es necesario ni calificar describir el escenario densamente o ya significa una yo diría contribución excepcional al sistema de justicia insisto todo lo que ustedes producen tiene la desventaja de que no es vinculante pero se dijo se firmó y está expuesto sepan que eso tiene un valor sociopolítico impactante y que necesitamos estas formas de peritajes a ver ¿cuál es el compromiso? es el compromiso con la justicia simplemente es el compromiso con el derecho porque la verdad que la Argentina está habitada de derechos humanos ganados palmo a palmo todos los derechos de las mujeres son derechos humanos todos los derechos de las personas disidentes son derechos humanos a ver ¿qué son? son derechos marcianos son derechos que han hecho aumentar la fragua de los derechos humanos en nuestro país de manera gigante como lo han reconocido en general en este momento en el sistema interamericano y por eso es que es tan doloroso que haya detrimento de los derechos humanos con fórmulas tan violentas como las que estamos asistiendo necesitamos que las peritas los peritos les perites simplemente estén mucho mejor informados necesitamos mucha capacitación en estos temas mucha capacitación más específica hay algo que es muy doloroso que ocurre que ocurre en nuestro país y es como todavía todavía existe un predictivo ideológico por supuesto estoy al tanto de que la provincia de Buenos Aires tiene familias aparte no está con el fuero tal o con el fuero tal desde luego como no soy del ramo jurídico me permito decir muchas bizarrías creo que los fueros se establecieron con el orden jurídico burgués en el siglo XIX y están muy viejos muy viejos la separación de fueros no, ahí está no, no el patriarcado está bien entonces digo es antiquísimo es antiquísimo fuera penal fuera civil claro hicieron bien familia aparte ahora familia aparte mejora o no mejora porque puede haber una retraducción ideológica de la hipervaloración de la familia unida primero son las familias no hay una familia felizmente tenemos una mero extraordinaria siempre fue así solo que ahora hay una explosión inexorable evidente y sobre todo al mismo tiempo acompañada por el propio orden jurídico dada la situación argentina que tiene la identidad de género y que en ese punto marca un nivel extraordinario de desorganización de las viejas mentalidades jurídicas que todavía no se acostumbran como la medicina todavía no se acostumbra no se acostumbra a la otra edad alterada sexogenéricamente qué susto les da mi Dios entonces esperamos que efectivamente las funciones de ustedes que son tan esenciales porque ustedes son los que comunican erudición finalmente son los que comunican erudición asisten una escena la describen densamente y la descripción densa quiere decir que está cargada de erudición que no se engañan respecto de la semanticidad de cada término ¿está claro? de modo que hizo una función fundamental que a veces hemos debido lamentar los jueces las juezas están por abajo de esa erudición pero la verdad es que creo que debido al papel extraordinario que tiene el poder judicial la justicia deberían tener una matriz mucho más erudita juezas y jueces habría que tomar algunos exámenes de historia no solamente ustedes saben que cada vez está más comprometido que hay que dar también una prueba relativa en el consejo de la magistratura que se hacen preguntas respecto de géneros y demás que es el ABC quiero convencerlos de que toda relación humana es una relación que tiene un orden de poder ese orden de poder está significando en algunos casos maximización posible dada la posición que tenemos y ustedes son gente de poder se entiende lo que quiero decir ustedes son gente que tiene una cuota de poder úsenla con la mayor eficacia para que la justicia sea justa muchísimas gracias